Tras lograr el pasado viernes la quinta Copa Diputación ante Zimbi, San Fernando, Damex Udea ha programado tres encuentros amistosos antes del inicio oficial de la temporada. Así el equipo argentireño acudirá este jueves, hoy, a Morón, con prácticamente los mismos integrantes que el partido del viernes pasado, ya que los tres jugadores por llegar, el Iago de Estevez, aún no están disponibles. Las entradas para los amistosos en casa será para los abonados de Udea a cuatro euros, los no abonados a seis euros y los niños de 10 a 16 años a dos euros. Para los socios de la Algeciras Cuyo de Fútbol y del Balonmano Ciudad Algeciras, el precio de las entradas será de cuatro euros. Además, durante estos partidos se podrán adquirir los abonos para la temporada al precio de 60 euros. Otro de los partidos amistosos será el jueves 30 de septiembre, en el que Damex Udea recibirá desde las 20.30 horas al también Le Plata Enrique Soler de Melilla. La temporada oficial en Le Plata de Damex Udea comenzará el sábado 9 de octubre en la localidad de Poncerrada.